Hola, soy Manuel López Gómez, director de orquesta venezolano. Primeramente quiero felicitar desde lo más profundo en mi corazón a Oscar por su celebración de 10 años de carrera como compositor. Una carrera a la cual le auguro todos los éxitos posibles. Oscar y yo nos conocimos el año pasado. Yo tuve el honor de ser el director del estreno de su concierto para oboe y orquesta. Lo hicimos junto con la Nord West Deutsche Philharmonie y contamos con el gran solista y oboísta español Román Ortega. Recuerdo que hicimos una pequeña gira en varias ciudades de Alemania y pues fue rotundo el éxito de su música y de su obra. Recuerdo que quedé profundamente cautivado desde el primer momento que recibí el score porque es una música vanguardista pero también una música con un profundo sentido estético, unas melodías hermosísimas lo cual hace un deleite dirigir su música aunado también el hecho de ser un magnífico orquestador. Te deseo todo lo mejor Oscar, recibe un fuerte abrazo y bravo, bravo por tu carrera, espero nos veamos pronto y bravo España también por tener músicos tan extraordinarios. Un abrazo.